Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? No, 5 o 6. ¿Qué va a estar con ti? Es un vídeo, no hay. No quiere decir nada. No quiere decir nada a tu madre. Es tu mamá. Yo voy a coger el coche. Eh, tío. No mueres así, hijo de puta. A mi no me hace gracia que me lo vas a ceder. Tú, y tú, joder mierda. Una y sus moñas. Estaba el pobre Daniel durmiendo y no sé dónde. Eso sería para la puta. ¿Qué? No, mierda. No, mierda. No, mierda. Esto es más gracioso. Lo pone con los guantes dentro, tío. Eh, tú que os quedes. Cabrón. Mi mierda me ha jodido algo. Me ha robado las zapatas, a ver lo que pasa aquí. Mira, me habéis jodido. Se levanta. Ajo. 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 El derrotado. Ajo. Ajo. Mañana, segundo round. No sé si lo he hecho bien. Estoy todo duro, abro los ojos.